Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Vamos a ir con Twisted Fate y en esta ocasión vamos a llevarlo a la línea de mid como corresponde Lunas y Maestrías, la veremos y explicaremos al final del vídeo Orden de habilidades, nomás hacemos la U, luego la W, por último la E Aunque a nivel 1 nos damos un punto en la W Y la build la vamos a ir viendo por el camino, aunque no vamos a hacer todos los sujetos también que son core, velocidad de movimiento también Podemos hacernos la build de Bala de las Cidades, que es más enfocada al mid late Pero no me la voy a hacer en esta ocasión, me voy a empezar por la Lich y todo eso, ok, el Sonya también Y estos dos objetos, básicamente esta va a ser la build Sí señor Me enfrento creo que a una Karma que va con TP Eh, ¿por qué viene con Ignite? Holy shit, me equivoqué Quería traer con Hell Tenemos un Thresh abajo con un Graves, con un Graves, perdón, con un Draven Y ellos tienen también a otro Draven con una Nami No sé qué hago aquí yo Tienen luz, le siguen en la jungla, nosotros tenemos a Chen Conmigo vamos a hacer bastante presencia global, la verdad Y tenemos a un Yorick en top y ellos tienen a un Klet Así que vamos a darle Claro Conmigo Ya Ha 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 Un Bueno Falta Un visito eso Un visito para el nivel 2 Ups Tenemos que atragá a nosotros, nuestra pasiva nos atragá másçoro, así que A Frammear nomás, ser seis rápido, poder ayudar a la gente Y eso Vamos a dar la cuba A nivel 3 también Bien, me lleve los dos pillitos Uh, abajo se han matado Aunque creo que él se puede hacer un doble Ah, no, lo mató el fresh Bien Y tenemos que intentar siempre estar en línea directa con Karma Que bueno, sabemos que su cuba explota en billitos Y nuestra cuba atraviesa Por lo que intentar siempre estar protegidos con eso Oh, compañero Los nervios ahí Ups Oquito que el día está por esta zona, eh Bien ahí Abajo está el Particle Dios mío, ¿por qué no vine con Barrera o con Heal, loco? No, no me gusta venir con Ignite Con Tf Bueno, vamos a irnos Tenemos el... No, todavía no Voy a dejar la última poti El... El brillo, eh Va a ser nuestro primer objeto Siempre uniendo Siempre Siempre Por... Por querer apurar Los dejo a uno de vida Ahora si nos vamos Que si me tira todo el combo Me puede matar, ah Vamos a comprar esto Un pink Y nos queda medio nivel para el 6 Mira este Ahora ha vaciado Igual que yo Calculemos El Lee no sé dónde está, eh Así que ojito Con eso Va a uno cero Mi botlane ha vaciado Apenas vea la oportunidad Voy a tirar última Tengo 6, ah Tengo 6, ah Tengo 6, ah Me dio bien el Lee Me dio bien el Lee Encantado, seguro Tengo que iré Tengo 20 Tengo 4, ah Tengo 6... Tengo 4 Mus9 Oro Tengo 5 Tengo 5 Tengo 9 Tengo 2 Tengo 10 Tengo 10 Tengo 13 Tengo 21 Tengo 10 Tengo 1 Tengo 14 Tengo 15 Tengo 12 Si es posible Uy, yo no tengo vida, si me tengo un combo me revienta Ay, se murió el Draven otra vez El gem tiene ult, ah no, no tiene ulti, es el nivel 5 Es verdad que es jungla No puedo ir para allá Holy shit Pua, que mal, loco, mi bowling está perdiendo pero por paliza Bueno, se van Si, no me va a ganar este dragón muchachos, ah No te lo creo Vete a la mierda también Puta, el otro está trolleando What? Me quedé pillando el ping, loco, y el otro se murió Porque si no me farmeas también quedo perdiendo yo, entonces le empujo todo esto a la torre Bueno, así pierde él y yo no pierdo tanto Que va a ser la... La vara de la sea, es la karma, ah, va a ir ahí... Tanki más o menos No sé si hacerme las botas de penetración o las de... Bien ahí... Eh, ¿cómo se llama este personaje? ¿Lord si me fue? Yori, 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 Yori Black, black mental Ojito con la karma, eh Está arriba Uh, ya no puede ir contra 3 ¿Lord? ¡Qué buena gente! Good job Voy a venir yo acá, eh A ver si podemos dividirle a esta No, pero tiramos la primera torre ¿O no? Recordar que la carta azul es la que más daño hace Y la usamos para tirar torres Genial Genial, genial Tengo ya mi Lich Vamos a comprarla Ojito, ah Con el Gled Que va abajo Tengo ulti en 13 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos Ay, la puta Bien Llegué caminando, gente Que buena Nice Que buena Me he llevado dos Eh, una kill ahí Y una asistencia Genial El otro se ha Se han hecho el dragón De fuego Mientras estábamos aquí esperando Pero bueno El siguiente dragón También es de fuego Bueno, loco No Adiós A ver, me voy a hacer el Epa, 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 epa El troll No, no, no No está trolleando Pero se me ha quitado un poquito Yolo Pero no está trolleando Eh, me voy a hacer las botas De hecho me voy a comprar esto Primero Luego ya veré las botas Que me hago Mi ping sigue allá Ese es mi ping Yo veo un montón de asistencias ¿Está grabando? Sí Imagínate, me está grabando Me corto uno Tengo ulti, ¿eh? No, no, no El Draven lo sospecha Ay, a ver Voy a perder uno solo, ¿eh? Al menos la experiencia De uno solo Da mi blue Me gustaría hacérmelo también La Muy bien esa Muy buena Muy buena, hijo de puta Bluki Quiero hacerme este Blue Me va a servir para Enfremente y todo eso Y para hermana, lógicamente Que ya sin dos anillos de Dora Las cartas azules no son suficientes Nice Nice Ulti a nivel 2 Podemos enhorar el alto, ¿eh? El siguiente dragón también es de fuego Así que hay que hacer Lo saben Me quiere matar Genial Me voy a hacer las botas de esta, ¿eh? Las de enfriamiento, simplemente Hace rato que no me las hago Vamos a ver Que onda microondas, ¿eh? Va, para la siguiente Paso de devolverme ¿Quién va bien de ellos? El Draven, loco Va fedadísimo Es cuestión de suerte Esta está mía Tengo ulti en 30, ¿eh? El enfriamiento con TF es buenísimo Epa, epa, epa Detente, compadre Bien, 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 bien Bien, ahí atento el Shen, loco Me salvó el culo ese Fresh Porque le pegó entonces ahí al Draven Y... Epa, epa, yo tengo ulti ¿Puedo ir? Necesito curarme un poquito Vamos, curate rápido, loco Bien, se ha muerto el Draven Sin el Draven no tienen daño, ¿eh? La calma no es suficiente Nice Matamos a 2 de 1 Y eso así, sí Uf, pensé que se moría loco Sí, sí, sí Está el dragón de... De fuego, pero... Tengo mi tem Calculemos Estamos rápido, mierda Esa gran de fuego tiene que ser nuestro, ¿ah? No pueden tener dos dragones de fuego ellos Que no es lo que pega el Jorick, loco El Jorick se lo hace todo Oh, don Don, que buena Jorick va re fuerte, gente Va 10-2, tiene Trinidad Tanki ¿Para dónde vas, compañero? Yo voy a seguir caminando para adelante, ¿ah? ¡No! ¡Ayúdate! ¡Ah! Dios mío Por poquito Carlitos Ahora el Sonya, gente ¡Ay, Dios mío, gente! Estoy... Sufriendo Pero bueno Bueno, bueno Estoy sufriendo Vamos a comprar un ping Que no lo han quitado el otro, ¿eh? Con el Sonya ya vamos a tener el cap de enfriamiento a nivel 18 Con lo cual es ACPC Tenemos el ulti ya otra vez Espero que no te importe ¡No! Ah, bueno Dale, ahora Buena Draven Troll Sí, sí Voy a top Voy a top Voy a top El Draven Top Se life, ¿ah? No 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 ¿Varon? ¿Dicen varón? Y está vivo Siguiente dragón de este océano A ver, vamos a hacernos esto también Todo lo que podamos farmear Siempre Espero que no me importe LoL No Me dio la hacha la puta Lo que pegan, ¿Vieron? Va a 10-2 Va a Fede también Necesito el Sonya por eso Pero vamos a hacer primero esto Yo no voy a vender eso todavía Me la hizo bien loco, me pegó un montón Se lo gastó en Flash, ¿Verdad? Ahora se mueren todos Véranse El nivel de Thresh lo que fue Que buena loco Triple Thresh El Yorick se lo hace El Yorick se lo hace, ¿Eh? El Yorick es Yorick Que va más tanki tiene la trinidad con el Leia Hydra y fuah Barón, gente Se lo hacen Yo puedo seguir pushando acá la verdad, ¿Eh? No es necesario que me tengan ahí para ser el Barón Así que hacemos más presión también Que vengan, que vengan Tenemos ya el Sonya, ¿Eh? Esto ya no va a ser lo mismo Y ahora vamos a hacer daño puro, ¿Eh? El Gorro con el Báculo este Yo haría mi ulti, pero me voy a tirar el suyo Quiero matarlo también Nada, cualquiera Por eso la velocidad de movimiento es importante con Que se mete Con TF para chastear así Y una vez que le das con la carta amarilla Eh, es muerte segura Siempre huyendo Oh, que buena Por la de antes Oh puta Que buena loco Nice Tiramos esto de gratis Me quiero hacer el blue, eh Está el dragón de océano Deberíamos hacerlo también Todo está en las cartas Somos como gambitos Hacernos el blue este Y a ver, a ver, a ver Me vamos a comprar el gorro primero, eh A ver, tiene resistencia mágica... No Bueno, solo la karma loco Así que vendemos esto Y nos vamos a empezar a hacer el gorro Con el gorro ya esto es otra cosa, eh Otra cosa mariposa Y vamos a mida ahora Oh, que buena Flash y todo para adelante Acá me ha pegado un montón, loco Estoy ascoñado El otro me quiere matar a mi Ganamos o no? No, y mi asistencia Bueno, buena partida Vamos a ver rápidamente Las lunas y maestrellas que ocupo con TF Vamos a cambiar esta escena aquí Vamos a darle honor al Thresh Que aunque le tocó un drive Un poquito troll, el hombre jugó Pero muy bien, le vamos a darle GG Wallplay a ese hombre También podríamos darle al otro Pero siempre la gente le da al que carrea Así que yo le doy al support Que lo hizo bien también Mira me dieron honor también Gracias por el honor con Pickings Quien quiere que seas Vamos a ver las runas que ocupo con TF Básicamente Aquí tengo versus AD y versus AP Versus AD Yo como no sabía que me enfrentaba una karma Traje estas que me gustan más Que son básicamente velocidad de movimiento Las quintas siempre Velocidad de movimiento y quintas En rojas penetración mágica Y en azules 10% de enfriamiento A nivel 18 Y lo demás Tengo en poder de habilidad por nivel Ok Como me enfrento a una D No quiero resistencia mágica Y en amarillas tenemos Armadura Lógicamente En el caso de enfrentarme a una AP Los únicos cambios que se hacen Son estas tres De poder de habilidad por nivel Nos ponemos resistencia mágica En estas tres Y acá en las amarillas En vez de armadura Nos ponemos vida por nivel Básicamente ese es el único cambio En las runas Son la estándar Para APs asesinos Por así decirlo Tenemos decreto del señor del turno Y la maestría de asesino Para el uno contra uno Cuando ya estemos en el juego late también En el juego tardío Tiremos una ulti ahí Pillamos al ADC O al AP Mil blandito Solo Tiramos una ulti Y con esto le hacemos más daño Y lo aseguramos también Poder matarle Lo mismo con la sangre fresca Obviamente aquí queremos El 3% de daño del segundo uno Así que nos hacemos la espada de doble filo Más daño No queremos sustain Y básicamente Eso es estándar Nos damos este puntito aquí Para farmar mejor O nos podemos también dar vagabundo Que viene también bastante Hace también bastante sinergia Con TF Gracias a la velocidad de movimiento Y poder llegar rápido a los sitios Pero A ver Esta también es muy buena Es muy buena Si practicas el agiteo Y no tienes problemas para farmear La verdad es que puedes Darte este punto En vez de este Y bueno Esas son las runas y maestrías Muchachos Espero que les haya gustado la partida Ya saben Quizás si pueden apoyar Como siempre Con un like A ver si mañana hacemos directo El día de hoy No va a poder ser Por eso que hemos traído esta partida Pero a ver si mañana Hacemos un directo o algo De todas formas avisaré Ya sea en Facebook O en Twitter Dicho esto Me despido Saben que puedes suscribirte Para que no te pierdas las novedades Que suben diariamente al canal Y nos vemos mañana Un abrazo Y chau 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 chau